Dale, sí, Lagarto, estábamos acá con los chicos que representan a siete talleres de la municipalidad que están festejando la primavera. Ustedes verán, es una primavera inclusiva que han hecho aquí en este Parque Sarmiento para que todos los chicos disfruten. ¿Cómo les va, amigo? ¿Contento por la primavera, la llegada de la primavera? Sí, contento. Bien, venís a disfrutar, digo, del lago, de los paseos. Sí, me gusta. ¿Te gusta? ¿Qué venís a hacer vos? ¿A jugar? A jugar, a festejar, yo festejar con todos, con los compañeros, todo, todo, todo festejar con los compañeros, todo. ¿Vienen todos los compañeros de todos los talleres hoy, se juntan acá? Sí. Sí. Bien, a ver, había uno que quería saludar especialmente a la vaca. A ver. Me decías vos que tenías un mensaje para la vaca. A la vaca, yo la conozco cuando jugamos al fútbol juntos en la Cervia Acero, o en la Ramita. Pero es mucho más delgado la vaca. Y ahora ya no. No, ahora ya se mete y parece una vaca. Así me dicen que hay que verano la vaca. No sé, no creo, no hay confirmación al respecto. ¿Vos, amigo, jugaste con la vaca también en su... Eh, no, yo no he jugado. No, no, yo no. Bueno, señorita, ¿ustedes vienen del lago de pasear un ratito o ahora vas? Ahora voy. Ahora, muy bien. Qué lindo. Bueno, hay chicos que están paseando, mirá, del lago Lagarto, arriba de los botes, de los hidropedales. Bueno, y eso van a ser aquí, otros juegos, van a jugar a diferentes chicos festejándole. Y del estudiante. Y del estudiante. Primavera. Siguen ustedes allí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Lindo, lindo esa primavera inclusiva. Gracias. Gracias.